Los cinco demócratas encargados de conducir la acusación mostraron en videos de cámaras de seguridad la proximidad entre los atacantes que llevaban un cadalso con una horca para el vicepresidente Pence, luego de que éste dijera que no se opondría a la proclamación de Joe Biden. Sara Sepúlveda. Mónica, para probar que Trump planeó y organizó el ataque al Capitolio, analizaron los mensajes que Twitter le borró y descubrieron en ellos no solo frases de aliento, felicitaciones y ánimo, sino un conocimiento previo del presidente sobre lo que iba a suceder. Durante los cinco días del juicio, los senadores expulieron con detalles los hechos de la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Videos, fotografías y mensajes de Twitter que nunca antes habían sido revelados salieron a la luz. La senadora demócrata Stacey Plaskett mostró las imágenes de las cámaras de seguridad en donde se puede ver como el oficial Goodman llega corriendo para indicar a los senadores que retrocedan, pues los insurrectos estaban entrando al Capitolio. Minutos después, se puede ver como el ex vicepresidente Mike Pence es evacuado junto con su familia por un pasadizo de seguridad. Al mismo tiempo, los supremacistas blancos gritaban afuera su nombre, pidiendo que lo colgaran. Los cinco senadores que llevaron la acusación mostraban la coincidencia entre los mensajes de Trump y las acciones de los grupos QAnon y Proud Voice que organizaron el ataque. Estos grupos de personas fueron los mismos que armaron fuera del Capitolio un cadalso con una cuerda en la mitad para colgar a Pence, mientras que gritaban con megáfonos que sacaran a Pence del Capitolio. Además de estas pruebas del día de los hechos, los demócratas mostraron en videos como desde que Donald Trump empezó la campaña había dejado claro que estaba a favor de las agresiones y la violencia. Por su lado, la senadora Diana DeJet mostró las pruebas de cómo las personas que ese día entraron violentamente al Capitolio lo hicieron solamente porque Trump se lo había pedido. Y no tuvieron ningún reparo en tomarse fotos y hacer videos en vivo. Trump estaría muy emocionado. Y él sería como, no, solo diga que lo amamos. Nos amamos, hermano. No, él va a ser feliz. ¿Qué significa? Estamos luchando por Trump. Cuando los agresores entraron a la plenaria, alcanzaron a escribir en una hoja un mensaje contra Pence en el que se podía leer, solo es cuestión de tiempo, la justicia llegará.